¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a jugar con este maletín de Hello Kitty. ¡Vean qué bonito es! ¡Me encanta! Vamos a abrirlo. Vean, después de que jugamos podemos poner todas nuestras cositas para atrás y llevar nuestro maletín. Vean, tenemos una jeringa para inyectar. ¡Oh, tenemos dos! Vean. O esto puede ser como para tomar la temperatura también, como un termómetro, para revisar los ojos, la nariz y la boca. Esta es una pulserita, ¿ven? Este es un estetoscopio para escuchar el corazón. ¡Pim, pim, pim! Y luego tenemos aquí para tomar la presión sanguínea, vean. ¡Uy! Y por último viene con estos stickers de Hello Kitty. Vean qué bonitos son unos moñitos, esto parece como una televisión y unos corazoncitos. Más bien, estos son moñitos pero parecen como band-aids, como curitas, vean. Y hoy vamos a estar jugando con Heidi de Baby Alive. Saben que ella es mi muñequita Heidi y me encanta esta muñequita. El día de hoy ella va a ser nuestra paciente, ¿ok? Ay, me siento fatal, estoy enferma, necesito ir al doctor. Ay, hola doctor, me siento muy mal, por favor ayúdenme, tengo mucho estornudos. Ay, sí, estoy mal, estoy mal, ayúdenme, por favor, no me siento bien. Claro que sí, Heidi, nosotros te vamos a ayudar, ¿ok? ¿Te duele algo, Heidi? Sí, me duele mi cabeza y me duele mi garganta. Ok, vamos a revisarte, ¿eh? Abre la boca. Oh, sí, veo que tienes tu garganta muy irritada y un poco inflamada. Se ve un poco roja y está inflamada. Tienes una infección. Ok, vamos a tomar tu presión sanguínea. Ah, tu presión está bien, Heidi. Ay, qué bueno, eso me alegra, doctor, pero verdad que me siento muy mal. A ver, voy a poner esto en tu boca. Sí, Heidi, tienes fiebre. Ok, vamos a tener que darte una vacuna para que te sientas mucho mejor, ¿ok? ¿Lista? Ay, tengo miedo, doctor, tengo mucho miedo. No, no me vacune, por favor. Lo siento, Heidi, tenemos que hacerlo para que te sientas mejor. Ok. Ya, ya pasó, ya. Está bien, uy, eso dolió. Pero ya pasó, ya me siento mejor. ¿Verdad que ya no duele, Heidi? No, ya no. Mira, por ser buena niña te vamos a dar un sticker, ¿ok? Va a ser un corazoncito muy bonito para ti, porque te has portado muy bien. Ahí está, muy bien, Heidi. Y te vamos a recetar unas pastillitas para que te tomes y con esas te vas a sentir mucho mejor. Ok, doctora, muchas gracias. De nada, Heidi. En dos días debes sentirte mucho mejor. Si no es así, regresa por nuestro consultorio, por favor. Claro que sí, gracias. Bueno, amiguitos, ya ven cómo pudimos hacer que nuestra Heidi de Baby Alive se sintiera mucho mejor con este maletín médico de Hello Kitty. Espero que este video haya sido de su agrado. Si les gustó mucho, pues regálenme un like, un me gusta. Y suscríbanse a mi canal si no se han suscrito aún. Los quiero mucho y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Hasta luego! Bye, bye. Y bueno, amiguitos, ahora que ya terminamos de jugar, pues aquí podemos meter todas nuestras cositas médicas en nuestro maletín. Y estamos listos para el próximo paciente.